Un agradecimiento a la conducción que me ha dado esta posibilidad y ya mismo con toda la responsabilidad a empezar a trabajar. Vamos a trabajar con mucha responsabilidad y mucho y usando el profesionalismo, la capacitación, teniendo en cuenta todos los elementos que confluyen en la cuestión de la inseguridad, pero también usando el más difícil de los sentidos que es el común. Obviamente, muchos diálogos, puertas abiertas y a disposición de la ciudadanía. San Luis es la mejor provincia de la Argentina. Tenemos una escuela de administración y tenemos que seguir trabajando todos los días para que todos los días estemos mejor.